Música Que tal amigos de Golden Star Radio Estamos aquí en la Plaza de la Raza en el este de Los Ángeles Presentando el tercer festival del tatuaje Y como anfitriones de la noche Estuvo Dani Machete Trejo Bernadette Macías Y MC Richard Montoya Dirigiendo la música en vivo Y presentando a Los Lobos Nancy Sánchez LP Tree and the Tragedy DJ Tux Y Furiosa También estuvieron presentes Benjamín Ramírez el Elotero Habiendo así más de 100 artistas de tatuaje Pintura en vivo Competencia de tatuajes Y exposición